hola amigas y amigos de youtube en este nuevo vídeo tutorial le voy a explicar cómo preparar arroz en una arrocera esta es una arrocera marca black decker en este vídeo voy a mostrarle cómo hacer arroz de forma no tradicional que es como se hace normalmente con gas sino aquí a través de una arrocera que es una arrocera eléctrica y les voy a mostrar cuáles son los pasos para preparar arroz a través de este de este aparato esta arrocera contiene una cuchara cucharón un vaso aquí en este vaso pueden como se pueden ver están las medidas para el tipo de la cantidad de arroz que van a hacer pueden hacer la cantidad que quieran yo usualmente uso tres cantidades de arroz para hacer este hacerlo a través de aquí de este aparato el primer paso que tienen que hacer antes de preparar este arroz es lavarlo a través de el agua del grifo lo lavan y por supuesto esta agua tienen que botarla no pueden cocinar con esta agua porque es agua del grifo yo por lo menos yo no cocino con esta agua del grifo ya que es únicamente para lavar el arroz no sirve para cocinar el siguiente paso que van a realizar es llenar esta este vasito el que viene con la arrocera de agua yo por lo menos llene lo llene de tres lo llene tres veces de arroz es decir tres copitas de arroz o tres vasitos de arroz van a hacer lo mismo con el agua lo llenan tres veces y lo echan en la arrocera es importante que esta arroz antes de que la coloquen aquí la limpien a su alrededor a su alrededor o abajo porque no puede ingresar así mojada porque puede dañar el producto tiene que estar completamente seca por abajo por fuera el siguiente paso que van a rizar echarle sal a la arrocera toman un poco solamente y se lo echan aquí utilizan aceite y echan un poco también solamente van revolviendo una vez que ya le hayan echado la sal y el aceite y lo hayan revuelto con el arroz le colocan la tapa la respectiva tapa de esta arrocera tiene que ser exclusivamente la tapa que tenga esta arrocera no puede ser otra en una otra tapa una vez que hayan hecho esto le dan aquí le bajan el botón aquí hay dos opciones warm y cook significa caliente y cocinar aquí hay una palanca un botón una pequeña palanca y la bajan se activa automáticamente la opción de cocinar es importante que no levanten la tapa cuando esté se está cocinando el arroz ya que si quieren que esté rápido se cocine rápido el arroz es importante que no la tapa no la quiten y tampoco es también no es recomendable la cocción de este arroz aquí puede tomar 5 o 10 minutos y como le dije este aquí esta es una forma de hacerlo arroz de una forma eléctrica en este aparato que eléctrico y lo bueno de este aparato es que si cocinan aquí arroz no se quema no se pega y tampoco queda crudo queda perfectamente hecho en un momento le mostraré como queda el arroz luego de este procedimiento que hice aquí en este aparato aquí como pueden ver el arroz se está cocinando lo pueden ver a través de la tapa y a través de este orificio también se dará un poco de humo que por supuesto da señales de que está cocinando es importante saber que aquí este botón que está aquí que está cocinando él avisará lo voy a decir él se subirá solo dando como señal que ya está listo el arroz que ya pueden levantar la tapa y lo pueden servir otra cosa que también quiero decir que el arroz lo pueden observar aquí una vez que ya esté el botón suba a calor caliente no importa si no lo desconectan ya que el arroz se quemará se mantendrá caliente si todavía no deciden servirlo se mantendrá caliente hasta que lo usen y como pueden ver aquí está cocinando en un momento avisará cuando ya esté cuando ya esté listo ok como pueden ver el arroz ya no está listo aún se está cocinando pero como le dije aquí tiene un botón que avisará se levantará cuando ya esté listo le podrán levantar la tapa y lo podrán servir ok esto es básicamente lo que quise hacer en este video explicarle cómo preparar el arroz en una arrocera eléctrica si les gustó este video por favor denle un like y no olviden suscribirse a mi canal ya que esto ayuda mucho a mi canal y también me motiva a seguir subiendo más videos con tutoriales así o con otros otro tipo de tareas o tutoriales que estaré compartiendo en mi canal de youtube o o